¿Qué es y para qué sirve la mosaprida? La mosaprida es un medicamento que mejora el movimiento intestinal, lo cual ayuda a ayuda a la velocidad de vaciado y la función de los esfínteres. La mosaprida está indicada a tratar casos de reflujo esofágico, dispepsia no ulcerosa, náusea, vómito y gastroparesia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la mosaprida? La mosaprida funciona liberando acetilcolina en el plexo mientérico gastrointestinal, sin afectar el sistema nervioso central. Esta liberación, es capaz de aumentar la motilidad del esófago, estómago e intestino delgado. Después de ser ingerida, la mosaprida aparece en el plasma después de 30 a 60 minutos. Se metaboliza por medio del hígado y se elimina por la orina. ¿Cómo se toma la mosaprida? La vía de ingesta es este medicamento es oral, ya que viene en tabletas. Para adultos, la dosis recomendada es de 15 miligramos al día, repartidas en 3 tomas, no importa si es antes o después de las comidas. La ingesta de alimentos no afecta a la funcionalidad de la droga. Para gente de edad avanzada, se recomienda bajar la dosis a la mitad, 7,5 miligramos al día, repartida en 3 tomas. ¿Cómo se encuentra mosaprida en farmacias? Si deseas adquirir mosaprida, pero no sabes cómo pedirlo, te comentamos que puedes preguntar por la marca comercial más comercializada, que es Dosier. La presentación de Dosier es cajas con tabletas de 2.5 o 5 miligramos cada una. ¿Cuánto cuesta y dónde puedo comprar mosaprida? Mosaprida puede ser adquirida principalmente bajo su nombre comercial, Dosier, el cual está disponible en la gran mayoría de farmacias físicas y en línea del país. Su precio varía según la presentación. Dosier, caja con 30 tabletas de 2.5 miligramos cada una. Su precio oscila entre los 310 y 350 pesos mexicanos. Dosier, caja con 30 tabletas de 2.5 miligramos cada una. Su precio oscila entre los 510 y 550 pesos mexicanos. ¿Mosaprida y pantoprazol, funciona la combinación? Como se ha comentado, la mosaprida es un agente que mejora la motilidad gastrointestinal. Por otro lado, el pantoprazol es un medicamento catalogado como inhibidor de la bomba de protones, que es capaz de tratar las erosiones y úlceras causadas por enfermedades de reflujo gastroesofágico. Cuando se usan juntas, son capaces de aliviar en los pacientes la acidez, el reflujo de ácido desde el estómago, la dificultad para tragar, la inflamación del esófago, la secreción de exceso de ácido por el estómago, las úlceras estomacales o intestinales, el síndrome del intestino irritable y algunas otras condiciones relacionadas. Cuando usar mosaprida Antes de iniciar un tratamiento con mosaprida, tu médico debe informarte sobre los riesgos y restricciones que esto implica. Revisa la siguiente información. Contraindicaciones de mosaprida Hipersensibilidad a mosaprida Menores de 18 años Embarazo y lactancia Precauciones con mosaprida Insuficiencia renal Insuficiencia hepática Personas de edad avanzada Trastornos cardíacos ¿Qué daños puede causar mosaprida? Como todo medicamento, mosaprida puede producir algunos efectos secundarios como Dolor de cabeza Diarrea Heces blandas Sequedad en la boca Dolor abdominal Palpitaciones Mareo Vértigo Astenia Geosinofilia Aumento de las grasas neutras ¿Qué daños puede causar mosaprida? ¿Qué daños puede causar mosaprida?